bienvenidos una vez más a este canal objetivo 507 panamá estuvimos buscando en revistas periódicos e incluso en internet y encontramos esto una de las tantas maravillas que tiene nuestro hermoso panamá el turismo el turismo en panamá representa una de las principales actividades del país las principales áreas del turismo se centran en el turismo de negocios las playas y el comercio la mayoría de los turistas provienen de los estados unidos américa central canadá de europa y américa del sur esta actividad económica genera ganancias de aproximadamente 1400 millones anuales cifra que ha aumentado rápidamente desde que llegó el millonésimo turista en el 2004 hubo dos millones de turistas en el 2011 el turismo aporta el 10% del producto y bruto interno y genera más de 130 mil empleos a continuación le mostraremos una de las tantas maravillas que posee panamá un archipiélago creado por alrededor de 100 islas se haya frente a la ribera del pacífico de panamá en los callos de las perlas hallarán bosques y costas vírgenes la isla más desplegada del archipiélago en la isla contadora que hospeda diversos centros turísticos y una pista de descenso es un buen lugar para al rendar un yate para explorar ciertas islas de las más remotas es estimado el mejor territorio para comer en la localidad de panamá con un buen comedor que encanta a los turistas y diversos puestos colmados de cata acompañados de bizcochos y pimiento picante con un fresco ceviche esta cuenta la historia del año 1596 el bucanero inglés perteneciente a sir francis drake el cual encontró su espantoso final contra los monteros españoles portobelo su fin aún permanece y los invitados consiguen disfrutar de la historia de los piratas visitar el templo de miles de peregrinos a cada comida de 21 de octubre y se haya el palenque el territorio idílico al costado del agua esta chica ciudad está ubicada en el cráter de un volcán inactivo con selvas tropicales y picos adelgazados que rebasan en los alrededores el campo que lo envuelve es ideal para transitar y montar a caballo así como para disfrutar de las aves un grupo cercano de cascadas es igualmente el hogar de una rana dorada si todas las montañas que se desarrollan hacia la vecina costa rica el hermoso valle de las flores es como se conoce a boquete posee muchas experiencias diferentes para para prometerle desde la población de montaña decisivamente vale la pena visitar otro término que sin duda es de espacios turísticos en panamá que no puede dejar de visitar es el casco antiguo de panamá la ciudad de panamá cuenta con un espacio histórico donde los techos de teja naranja y el diseño colonial español de la antigua localidad de panamá diferencian con los rascacielos de la bahía igualmente disfruta de una vida nocturna muy atractiva para locales y extranjeros otro término que sin duda situado en la ribera noreste del caribe este piel agotropical de nueve islas ha mantenido un fuerte dominio de las islas occidentales con un ecoturismo y aventuras disfrute de algunas de las mejores clases de buceo y surf de la región el alcán barú sella el punto geográfico más valioso de panamá y terminantemente no se le consigue perder si es un viajero o escalador sin embargo el ascenso es difícil el panorama desde la cima merece la pena si no lo eres tan bohemio hay aguas termales a pocos minutos de distancia que son nutridas por las aguas termales que se hallan debajo del volcán inactivo museo de la biodiversidad como también se le conoce se abrió en junio de 2014 conocida como la calzada de amador en el interior es una de las mejores exhibiciones de la historia natural que es posible ver el centro de visitas de miraflores asimismo de las visitas promete una proyección de buenas películas 3d sobre la historia del canal si te gustó este vídeo síguenos en todas nuestras redes sociales activa la campanita y no olvides suscribirte si te gustó este vídeo